¡Ay chicos! ¡Qué bonito es el día de hoy! ¿Por qué no les comento? Es que hoy ya tenemos muchas cosas que hacer Y antes que nada tenemos que ponernos una buena ropita ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y miren cómo se está viendo el sol, miren cómo se ve todo de bonito ¡Es que está súper hermoso! Se preguntarán qué es que tenemos que hacer Y es que tenemos que ir primero a apagar la luz, luego al internet Luego tenemos que ir a comprarnos más ropita Y tenemos que hacer muchas cosas Así que primero que nada tenemos que prepararnos un desayuno bien rico Bueno, aquí tenemos una carnecita Y yo creo que con esta carne es suficiente para preparar algo Aunque no, no, no Vamos a dejar esta carne por aquí Vamos a comer un poquito Llamo por teléfono ¡Aló! ¿Quién es? ¡Hablas con una persona muy importante! ¡Eres el presidente de este pueblo! No, pero pronto lo seré Soy un nuevo integrante, ¿acaso no sabes quién soy? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas que pronto lo vas a hacer? ¿Quién eres y por qué tienes mi número? Porque yo Soy Ale ¿Ale? Ale, el que Ale, que el Ale ese De Ornitorrinco y el Ale ese Que na, 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 ese Exactamente ese El mismo Ornitorrinco, ¿estás en tu casa, Morita? Estoy en mi casa, ¿tú dónde estás? ¿Y por qué me estás llamando? Perfecto, Morita, ya voy a tu misma casa Que te tengo que contar algo muy importante Que me ha sucedido el día de hoy, espérame Ya no quiero grabar videos contigo ¿Podemos terminar esta grabación? No, no, lastimosamente no se puede Ya, ya quedaste comprometida Así que bueno Bueno, cuelgo, venga acá a mi casa Alguien me está tocando el timbre, te cuelgo, chao Bye ¿Cómo llegaste? Estábamos por teléfono ¿Cómo llegaste? ¿Qué? Eh, Morita, mientras estábamos hablando por teléfono Yo vine corriendo Pa, 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 pa ¿Cómo? Si estabas tú Pero Hola Hola, soy Hola, soy Ali Hola ¿Cómo estás? Oye ¿Por qué esta puerta es tan fea? Es mi pregunta Porque insultos a mi puerta Tú quieres que te reporte Tú quieres que te reporte el canal Tú quieres que te reporte el canal Deja tu like y suscríbete Morita, un reto de likes Un reto de likes ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? Un reto de 400 likes ¿Cómo te gusta fliparla? Pero yo sé que van a llegar, chicos Así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse para más videos como este Si quieren más Minecraft en el canal La palabra del día de hoy es casa Si ponen en los comentarios casa les estoy dando un corazoncito Morita ¿Qué? Tengo que contarte algo nuevo Y quiero que me sigas mientras te voy contando, ¿sabes? Se te toque tu mirada y la mía opresencia ¡El copyright, copyright, morita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con el copyright? ¿Qué pasa con eso? Ale Ale ¡No! Se te toque No, morita, no No, no, porque eso da copyright, morita ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Morita, eso da copyright No lo hagas Mira, bueno, te seguía contando Ah, qué guayesas ¿Qué? Yo tenía un dinerito guardado Y resulta que ese dinerito guardado yo dije ¿En qué lo puedo invertir? ¡Espérate, detente! Y dice stop ¡Stop! ¡Stop! ¡Detente, detente! ¡Stop! ¡Sigue! ¡Sigamos! ¡Detente! Oye, pero esto es todo al revés No tiene lógica Porque es que este es el stop De los que vienen de allá Sí, pero dice stop Hay que hacerlo en ocasión Cuando dice stop ¿Qué? Morita Aquí no puedes ir a más de 100 kilómetros ¡Pum! ¡Pum! Yo creo que eso está mal Porque si vamos haciendo aquí para allá Yo creo que se estampan contra el árbol ¿No crees todo eso? No creo, morita Los autos son muy deportivos Pero bueno, como te venía diciendo, morita Ajá He tenido un dinerito Y he contratado a los mejores ingenieros De todo Minecraft Y me han construido Mi maravillosa casa Bueno, morita Hasta aquí el video Me voy, ¿vale? Gracias por tu atención, morita Se agradece, morita Esto estaba jugando Mira, está divertido Muy, morita Mira, yo no pagué 10 mil dólares En este detalle Para que tú vengas a jugar con eso, morita Eso vale más que toda tu vida entera, morita Vale más que toda tu casa Y toda tu existencia Así que por favor Bájate de allí Que si me rompes eso Me dejas en mancarrota, morita Por favor, gracias Seguro Morita Seguro Seguro Morita No lo rompa Morita ¡Quítame de acá! ¡Morita! Dímelo Ay, ay Ay, 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 ay Tu casa Mi casa es la mejor del mundo, morita Ay, 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 ay Tu casa Así es, morita Es la mejor casa del mundo Bueno, a ver, aquí no entres ¿Sabes qué te voy a decir aquí, verdad? Porque van tres veces Tres 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 No te digo lo mismo ¿Por qué tú se tomes todo vacío, Ale? Es que estamos en construcción No me ha alcanzado el presupuesto Es la tercera vez que te lo dejo Salte también, salte Cuente, por favor Ahora sí Mira Oye, le pregunto más ¿Por qué tu casa no tiene iluminación? ¿Cuánto la vas a volver? ¿Qué tú lo veas oscuro y opaco es distinto, morita? ¿Dónde está tu iluminación? Tiene solamente una lámpara acá Una Mira Por eso quiere pedir iluminación Quiere pedir iluminación Y es una lámpara de mesa Mira 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 esto Mira Bueno, morita Te doy el tour por mi casa Tenemos aquí una clase de peces bastante exóticos Morita, ¿dónde estás? ¿Por qué me haces eso, morita? Morita Bueno Tenemos aquí una clase de peces bastante exóticos Este me lo robé de Disney De la película Buscando a Nemo Yo este me lo comí Ok, morita Vamos por el segundo piso Tenemos aquí un balcón con unas flores bastantes exóticas También trae ellas del África Donde cada una Ayúdame, por favor Ale Ale Me caí Es una lámpara Te regalo una lámpara, morita Oye, morita Se te sale a la cabeza, morita Estás bien, morita Yo creo que tienes algo mal configurable Porque a mí no se me ve Esto, morita Entonces Para acá Tenemos una sala bastante costosa Donde tenemos unos muebles Donde están tapizados de solo Versace Tenemos aquí Ale, pero Pero esto no sirve de nada, Ale No sirve de nada No va a servir de nada, morita ¿Cómo no va a servir de nada, morita? Y tenemos aquí una sala Donde podemos hacer ejercicios Con pesas Que están endiamantadas ¿Pero para qué tienes un lugar de ejercicios Donde literalmente no haces ejercicios? Morita, ¿tú crees que este cuerpo que yo tengo Lo he conseguido de solo comer, morita? Mira que yo soy rápido Soy fuerte Soy mejor Soy mejor Bueno, enséñame tu carta mejor Es un tiktok, morita Ven aquí Tenemos una cama ¿Me puedes explicar? Por tercera vez Ella, morita, está en mi casa Vete, por favor Gracias ¿Por qué tu cuarto solo es esto? ¿Por qué tu cuarto solo es esto? Morita, no me alcanzó No me alcanzó, morita ¿Cómo es que no te alcanzó? O sea Sí sabes Que podrías hacer tu cuarto más bonito todavía Y es que Es que mira que Y tu baño es que Hasta la puerta Morita, no Hasta la puerta del baño Está mal, pues ¿Qué es esto, Ale? Morita No vuelvo a invitarte a mi casa nunca jamás Vente Aquí está la puerta de salida Muchas gracias por participar Más grande es tu gimnasio que tu cuarto Morita, pues claro está Así es la ley de la vida Vente para acá Aquí está la puerta ¿De qué estás hablando tú? ¿Cómo va a ser la ley de la vida? No me lo digo, morita Ale, escúchame Ah, perfecto Excelente Invade a la propiedad privada, morita Ale Ale Ale, no Ale 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 Perfecto, morita Ale Ale, ¿qué hiciste acá? Ale Morita ¿Ya puedes dejar por favor mi casa en paz, morita? Pero escúchame Escúchame Mira Yo te quiero decir algo en serio Mira, es que ya me lograste esto Y te he puesto que no lo vas a arreglar nunca Arreglalo, por favor Ahorita que Si no, nunca lo vas a arreglar Yo te conozco Morita, deja Déjame lo arreglo, morita Arreglalo Oye, pero Fuera de bromas Tu casa está muy bonita Lo único que le falta Yo creo que es Arreglar tu setup Y tu Y tu este Y tu cama ¿Sí o qué? Mi cama, mi baño Mi setup La iluminación La cocina La puerta O sea, todo, morita Todo Gracias por despreciarme mi casa Se agradece Pero no pasa nada Así que Bueno, chicos Acabamos de conocer La casa de mi nuevo amiguito En Minecraft Y El ¡Suscríbete!